Lo primero es agradecer a Álvaro Echegún y sobre todo a Diana la oportunidad que nos han dado para estar aquí compartiendo con vosotros la experiencia esta. Y antes de la presentación de hoy la voy a intentar hacer en dos partes. Una primera a modo de reflexión, aparte de ese proyecto, pues algunas cositas más. Y después una segunda parte que es, nosotros le voy a dar un video presentado para que cuando estáis un proyecto no utilizamos el cómic como vehículo de transmisión de contenidos y también de valores y de reflexión. Entonces os voy a presentar una secuencia didáctica. Pero me gustaría empezar la charla haciendo una pequeña reflexión de lo que vimos ayer con Fernando Trujillo. Sobre todo de dos cosas. Bueno, la primera, la administración, que a veces parece que solo está para poner trabas. Bueno, pues mi experiencia en particular es que gracias a los pequeños datos que nos ponen, pues a mí personalmente me ha permitido desatarme como docente. Recuerdo cuando empezamos a trabajar los resultados de las pruebas diagnósticos, por ejemplo. Pues que en principio, pues igual salía mal o, bueno, para qué hacemos un examen externo si ya los hacemos un término. Bueno, gracias a eso, por lo menos en mi centro, el proceso de mejora fue evidente y fue claro. Y además en una línea excedente continua. Y luego, otra intervención ayer de Fernando Trujillo, que también me pareció muy interesante, que es la siguiente. Yo creo que tenemos que distinguir entre formación del proceso dado y un proceso docente que también es continuo y que, gracias a estos retos que nos ponen de la administración, por lo menos yo creo que somos capaces de desarrollar. Porque sí que es verdad que la época en la que vivimos es compleja, pero qué época educativa no ha sido compleja en la historia, en la época de todas. Y, por supuesto, que la de ahora también me va a decir. Entonces, ahora por ejemplo estamos muy metidos con los planes lingüísticos, donde también tenemos que programar algunas actividades de nuestro currículum a través de la realización de los proyectos. Y, bueno, pues qué mejor manera que utilizando una parte muy importante del currículum de lengua para hacerlo, ¿no?, que son las lecturas ordinatorias. Yo, como profesor de lengua, la verdad es que me siento dentro de un trabajo privilegiado. Porque, no sé si sois conscientes de que las lenguas troncales en la educación secundaria ordinatoria, como mínimo, ocupan un tercio del público. Y en algunos casos, si tenemos una segunda lengua extranjera para ver la inoptativa, incluso pueden llegar a la mitad del currículum. Entonces, yo creo que es fundamental, desde nuestras áreas, que nosotros como docentes podamos crear unos planes sólidos, de manera que los de lengua castellana nos podamos coordinar con los de izquierda, con los de inglés, con los de francés o alemán, en caso de que haya, para sacar un provecho muy grande de lo que son esas 12, 13, 11 horas que tenemos de lenguas en el currículum de secundaria obligatoria. Y para ello, las lecturas, que normalmente hacemos en clase, constituyen un punto, para mí, fundamental. Y nosotros en el colegio, a lo largo de los años, hemos probado de todo. Desde tener un libro tipo para hacer un resumen en general, ese libro se leía en casa, si es que se leía, o también hemos tirado por otra vía distinta, hacer dos o tres libros simultáneos, en el que los alumnos leían dos o tres libros distintos, también se hacía la mayoría de lecturas en casa, a veces hemos quitado las novelas, hemos metido relatos cortos, poesía, pero siempre nos hemos quedado, yo por lo menos, en mi caso, siempre he quedado con una insatisfacción total, porque parte del proceso lo perdíamos de vista, los chavales no se leían los libros en casa, era difícil llegar a todo, y esto ha cambiado totalmente con la inclusión de las novelas básicas en la asignatura de lengua castellana. ¿Qué nos objece una novela básica? Bueno, pues, para empezar, nos permite un poco jugar en su libro. Son literatura en mayúscula, como toda la literatura, pero esta también, porque, desde luego, todavía yo creo que vivimos en el mito de que las novelas básicas son TV o si son para chavales pequeños y que los adultos no podemos leerlas, o que incluso, pues, es un género de literatura menor y nada más lo que está en la realidad. Ahora, además, que el año pasado con Bob Irland se dio el premio Nobel de Literatura a un músico que, evidentemente, es mucho más que un músico, ¿no?, a pesar de que algunas personas, pues, a veces que son muy literalmente puras, como Vargas Llosa, decían que eso era una atrocidad, que las cánceres no pueden estar a la misma altura que la literatura, bueno, Vargas Llosa se ha hablado con eso porque es un premio Nobel, pero yo no estoy nada de acuerdo con él. Pues, ¿por qué un día no podemos tener una novela gráfica por un premio Nobel? ¿Por qué un día Maus de Spiegelman o un adiós especial de George Farmer no puede ser un premio Nobel? Pues, son obras absolutamente maravillosas. Pues, esa es la idea, ¿no? Contar a estas obras de la realidad y de la importancia que se merecen, porque esto también es literatura. Y nosotros, en secundaria, creo que tenemos que fomentar, el mayor reto es que nuestros alumnos adquieran el gusto por leer y el espíritu político para saber lo que leen, ¿no? Y, por supuesto, creo que también le tenemos que prestar atención. Y después de la reflexión, pues, nos daría a compartir con nosotros el proyecto que hacemos en todos los cursos de secundaria en el colegio de su curso. En las guilletas en el aula tenemos los cuatro cursos estructurados por una lectura por curso. Las lecturas normalmente van cambiando. El primero, utilizamos una que se llama Wallu, una maravillosa, desde el punto de vista visual, que es muy bonita, es muy sencilla en el tratamiento de textos, y lo que trata, sobre todo, son valores humanos, amistad, pero, digamos, con unos personajes muy entre ellos que son dos osos, uno de mayor edad, uno más joven, pues, que se complementa mutuamente lo que a uno le falta y, evidentemente, le pueda aportar a otro. Uno tiene mucha experiencia, al otro le falta, pero uno tiene mucha fuerza para cazar que ya uno por edad ya no tiene. En segundo solemos ver La casa de Paco Roca. Importante reflexión sobre la pérdida de la figura paterna y la relación entre hermanos que suele quedar después. En tercero, el libro que solemos leer es Abogues, también de Paco Roca. Una maravillosa reflexión sobre el Alzheimer y sobre la lejez, ¿no? Y daros cuenta de la importancia que tienen las personas mayores, los abuelos, sobre todo en la vida de Montosalvino, ¿no? Son casi, son parte muy directa del proceso educativo de nuestros tratos. Y, en cuanto, es el curso que más solemos cambiar, el año pasado hicimos una novela gráfica de Bill Quinning que se llama Pedro y yo, que trata muy en profundidad la temática de la sedar. También no tenemos que olvidar que nuestros alumnos de corte secundaria, sobre todo, están inmersos en los grupos de reyes o en enfermedades de transmisión sexual. Pero también hemos cambiado algunas veces, utilizando novelas gráficas con temática más juvenil, sobre todo, que toca muy de cerca, lo que fue la crisis económica en los últimos años y la perspectiva de lo que implica tener formación para poder estirar a puestos de trabajo dignos y satisfactorios. Entonces, a partir de esas lecturas, lo que hacemos es una lectura en tiempo real, una interpretación en el alma. Porque eso sí que nos permite la novela gráfica que lleva a la carta. El propósito del cómic es muy sencillo. A través de imágenes nos presenta el transcurrir de la vida. Y eso no es algo que tampoco surja de ahora. Esto no es ninguna moda. Esto se lleva haciendo desde las pinturas prehistóricas que se pueden ver en muchas pruebas hasta los terroríficos egipcios. O sea, es clasmar a través de imágenes cómo transcurre el tiempo y cómo transcurre la vida. Pero claro, con el maravilloso invento que supuso la creación de las palabras, todo me da la dimensión. Y entonces, uno de los aspectos más positivos es que los alumnos pueden empatizar mucho más con eso. ¿Por qué? Porque a veces todo es muy complejo de analizar, sobre todo en ciertas edades. Y hay un dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras. Pues lo que nos permite la imagen en este caso es despojar de todo artificio lo que es el valor del objeto artístico como un tamaño. Y a través de la imagen podemos captar muchísimas sensaciones que posiblemente nos serían mucho más difíciles de representar a través de la palabra. De hecho, ahora mismo me estaba acordando, ¿no? Con el que me iba hablando. ¿Qué importante podría ser trabajar novelas clásicas? Afortunadamente también ya las tenemos en Euskera. Y también las podemos conseguir en inglés y en castellano. Para trabajar con nuestros alumnos inmigrantes, ¿no? Porque a veces lo que es un muro de texto puede ser algo tremendamente de eso, ¿no? Y la fuerza y el impacto que da la imagen nos podría ayudar a hacerles entender un montón de sensaciones que de otra manera nos gustaría mucho más. Entonces, a partir de la lectura, que la leemos en tiempo real y la representamos en clase, solo leemos en clase, es decir, el grueso del texto que lo hacemos en clase, pues creamos una serie de actividades, ¿no? Las actividades las divido en dos planos. Primero, creo que es importante hacer un plano meramente personal, ¿no? Esta es la diapositiva de la lectura, ¿sí? Pero la primera parte es un análisis puramente personal de lo que ha supuesto la lectura. Un análisis argumentativo, un análisis crítico, un texto argumentativo, donde se estructura con un modelo más o menos clásico, ¿no? Una introducción, una pequeña sinopsis, donde ellos no pueden contar nada que sea muy relevante a lo largo de la obra, lo que ellos ya empiezan a denominar como spoiler. Tienen que analizar las fortalezas, tienen que analizar las habilidades, tienen que pensar en un perfil de lector a quien le recomendaría la obra y a quien no le recomendaría la obra y, por supuesto, al final, deberían acabar con una confusión, ¿no? Entonces, esto lo hacen en formato digital, pero digamos que es el primer paso para que reflexionen sobre la importancia de lo que han hecho. A partir de ahí, lo que solemos hacer es un paso un poco más emotivo, ¿no? Ellos escogen las dos viñetas que más representativas les han parecido, digo, que más les han gustado, y con los teléfonos móviles las fotografían, las pegan en un documento de Drive y hacen una pequeña reflexión, más o menos poética, que luego lo tomamos como base para que ellos hagan una exposición oral en casa. Son exposiciones orales muy cortas, que además son breves, se trata de eso, ¿no? Exposiciones de tres o cuatro minutos donde estructuramos una breve presentación, una descripción de su trabajo y una pequeña conclusión sobre lo que han hecho. Esta sería la segunda parte del trabajo. Y a partir de aquí, la tercera parte individual es una composición literaria, un redactor literario, digamos, bastante afín a la temática de la novela práctica que hemos leído. Tengo ahí al actor Luis Omar. Es una pena que la wifi vaya un poco lenta, ¿no? Porque había pensado enseñaros un poco una lectura que hace él, y es la lectura que suelo tomar como referencia. Ellos van a hacer su lectura literaria delante de sus compañeros, porque yo creo que debemos, en general, los profesores de lengua, trabajar mucho más intensamente lo que es la capacidad de nuestros alumnos para hablar en público. Pero hay una cosa que nos estamos olvidando también, y es que los alumnos también tienen que tener una capacidad muy desarrollada de leer en público, que no es nada sencillo. Y a veces yo creo que tendemos a olvidarnos de ese aspecto en el público. Es una lectura poética, la parece Luis, con un tema muy impactante, que es un caso de acoso en el ámbito familiar, de abusos de suelo. La suelo tomar como referente porque esa cargada de dramatismo marca los silencios muy bien. En el momento que el relato se pone tenso, él también se pone tenso. En el momento que se pone distendido, él también se pone distendido. Todos estos rasgos, yo creo que cada alumno lo puede representar en sus composiciones escritas. Porque también hay partes más distendidas, hay partes más tensas, hay partes más intensas, y todas tienen que tener un dramatismo que hacer. Y con esa tercera actividad se terminarían lo que es el aspecto puramente personal, puramente individual. Y a partir de aquí solemos hacer, dentro del proyecto de novela gráfica, cuatro apartódromas que ya son en equipo y ya serían más basados en proyectos. El primero sería una exposición oral, pero en vez de ser individual ya sería en equipo. Con lo cual sería muy importante... Es por el sonido, no te creas, o por otra cosa. Ah, igual me hace falta, ¿no? Es muy importante pasar de la exposición oral personal a la exposición oral coordinada en un equipo, ¿no? Y eso lo trabajamos muy intensamente. Después solemos hacer también alguna campaña publicitaria, con todos los datos que hemos ido de unido y de un día. Bueno, hay una parte que es muy importante que ya a nosotros nos ha supuesto sistematizarlo en tercero o cuarto de la ESO, también gracias al taller que ha dinamizado Irene en el 20 segundos, que son los videotraiglas. Y bueno, llevamos un par de años lanzándonos a la piscina con un formato nuevo que son las fotonovedas. Es un formato que de momento solo hemos hecho un año, pero este año tenemos intención de potenciarlo porque creemos que tiene muchas posibilidades, hemos experimentado con él, no nos hemos quedado todos los satisfechos que nos gustaría, pero creemos que tiene posibilidades y va a ir a saber los resultados, ¿no? Una de las claves que les pongo para hacer una exposición oral con un soporte informático es que tiene que ser lo más minimalista posible, es decir, que se base en la imagen y que no se base en el texto, ¿no? Esta por ejemplo es una diapositiva de una presentación que hice un grupo, ¿no? Como podéis ver, solo se basa en la imagen, sí que hay un par de imágenes que tienen un mínimo texto, pero creemos que es irrelevante porque básicamente describe, ¿no? Pero no queremos que ellos cuenten lo que van a decir en esta diapositiva. Lo que queremos es que sus compañeros se orienten, pero que no pierdan la posibilidad de escuchar al que está hablando. Yo creo que esto es uno de los problemas que tenemos a la hora de usar las presentaciones digitales como soporte de las exposiciones orales, pero no solo los chavales, ¿eh? Yo creo que también los adultos. A veces vamos a exposiciones y se abusa muchísimo del texto de manera que es imposible seguirlo y si lo lees no puedes escuchar y a veces es que no se puede leer porque está tan cargada de letra que es absolutamente imposible y es ilegible, ¿no? Entonces, normalmente lo hacen en equipos de cuatro personas, hacen un trabajo de campo muy importante y, bueno, pues todo eso tiene el colofón final, que es una exposición oral por equipo. Este en concreto lo hicimos con el yo de David Winning, el de Pedro y yo, temática de SIDA, y lo que hicimos fue, tenemos seis equipos y repartimos las seis enfermedades de transmisión sexual más importantes, ¿no? Entonces, cada única de equipos se documentó, lo pudo trabajar, digamos, a un nivel de las horas que podíamos disponer, pero, digamos que una introducción, sobre todo en prevención de riesgos, nos vino muy bien. Ahora que nos he pensado también qué bonito, por ejemplo, podría ser coordinarnos con el profesor de biología o con el de física para, en este caso, esta temática es una temática común, ¿no? Entonces, igual en el futuro lo podríamos llevar a cabo. Esta es la campaña de publicitaria que hicimos, también con esta temática del libro de Youth Winning. Y también lo hicimos en un formato íntegramente digital, con Scampa, que es un programa muy interesante y muy versátil para hacer pósters, carteles. Y aquí lo hicimos desde el área de lengua castellana y desde el área de inglés. Entonces, ellos, con todo el libro que habían leído, con la targa de valores que tenían, con los análisis que habían hecho, con las exposiciones horarios que habían hecho, pues decidieron hacer una campaña de publicidad institucional de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo que hicimos en inglés y en castellano. La creación de un lema, que tiene que ser claro, directo y conciso, juega duro, no te compliques. Entonces, una imagen muy sencilla, que en este caso lo dibujaron ellos, y después, pues una breve explicación que servía para conflicitar. Prevenir nunca está de más y siempre es esencial. Cuídate, no temas, protégete. Y eso lo hicimos en inglés y en castellano. En inglés podéis pensar, bueno, lo único que han hecho en inglés ha sido la traducción del lema en castellano. Ya, pero las traducciones no son tan fáciles de hacer. Es decir, lo que es captar el sentido del lema, el sentido de la explicación, también tiene su vida. También en alumnos de cuarto de la ESO. Entonces, no fue sencilla. Y, por ejemplo, hay alguna errata que se escapó. Pero yo creo que no es lo importante, ¿no? Lo importante es que reflexionen sobre que no tenemos que hacer una traducción literal de los textos, sino que tenemos que hacer una traducción absolutamente libre, pero que sea adecuado también a la cultura que estamos trabajando, en ese caso de ingresa. El lema sí que puede ser más o menos equivalente, pero lo que es la explicación tiene alumnos aquí distinto. Y entonces en esto también interactuamos desde el área de lengua y el área de inglés, pues dos, tres, cuatro sesiones. Bueno, el bibliotrailer ya es una técnica yo creo que ampliamente conocida, ¿no? Es equivalente a los trailers cinematográficos, pero con un libro. Nosotros intentamos transmitir lo siguiente. Para que sea efectivo, para que sea directo, tiene que ser breve. Un minuto y medio, como mucho, dos minutos, ¿no? Tiene que ser potente, tiene que ser imaginativo, tiene que lanchar a un potencial lector. Yo les animo mucho a que ellos, en vez de utilizar fotografías estáticas, creen ellos mismos los materiales. Y lo que nos estamos contando es que casi el 100% de los vídeos, o de los bibliotraileres, están hechos a partir de material audiovisual que ellos han creado con sus propios teléfonos móviles. Si os parece bien, podemos ver uno de ellos. Sí, you win, enhorabuena. Ha sido seleccionado para participar e integrar por San Francisco. Por favor, no lo comentes. La mudanza será en tres semanas y te mandaremos un contrato. Por cierto, uno de los participantes es ser positivo. La mudanza será en tres semanas y te mandaremos un contrato. La mudanza será en tres semanas y te mandaremos un contrato. Bueno, pues este sería el resultado del libro de trailer. Y la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué mejor manera, por ejemplo, de... A veces también leemos un texto, leemos algo y decimos, hazme un resumen. Pues qué mejor manera de utilizar algún formato distinto para hacer un resumen como puede ser un libro de trailer. Y la última, el último proyecto que estamos experimentando es una fotonovela. Es decir, ellos mismos crean situaciones reales en las cuales se fotografían y utilizan, digamos, temática de cómic para poder crear una historia. Es en concreto, pues es muy sencilla. Es hablar con una noticia que tiene que dar un chico de que le quedan seis meses de vida y quiere quedarse en casa esos seis meses. Sin embargo, sus amigos le dan ánimos y esperanzas para que disfruten al máximo esos seis meses de vida que le quedan. Entonces, también lo hicimos a través de los teléfonos móviles, les dejamos tiempo para que pudiesen organizarse. Ellos crearon storyboards donde creaban los planos. Y aquí es donde más nos gustaría profundizar. Porque en la imagen es todo un mundo. Y podemos enseñarles también qué tipos de planos utilizan los dibujantes para crear las viñetas. O incluso qué tipos de planos se pueden utilizar para hacer distintos tipos de fotografía. Y yo creo que es algo que además les puede ser muy útil, porque realmente ellos viven en un punto audiovisual y que está en continuo cambio y que ya están utilizando. Y esa en concreto es muy sencilla. Creemos que tiene mucho margen de mejora, pero creemos que también tiene bastante potencial. Entonces, esto también lo vamos a meter dentro del apartado del proyecto para las ediciones sucesivas de estos proyectos digitales de Nomenagaz. Y bueno, esto es lo que es el proyecto y esperemos que os haya gustado. Y si alguna vez deseáis, no sé, que nuestros alumnos colaboren y podríamos igual hacer colaboración entre cerdos, para mí sería algo útil. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo encantado de contestar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo creo que me ha dejado, bueno, como algunos que he visto tuyos, me ha dejado, ¿no?, con quien haría la verdad, ¿no?, como los chavales de esa edad son capaces de llegar a esa profundidad, ¿no?, de tener un texto y realmente llegar a captar eso y a ser que no expresarlo, ¿no? Entonces, claro, eso tiene más mucho trabajo del profesor, en este caso, ¿no?, o de los profesores que estáis ahí, ¿no?, y me parece, no sé, como se puede sacar punta a un libro durante el profesor de la parte del año, con actividades creativas, y en interselección, etc. Yo, yo, a ver, esto lo hacemos en un bloque, es decir, esto no es a lo largo del año. Yo creo que cuando nos metemos en algo tan importante, creo que tenemos que olvidarnos el libro. Y yo creo que uno de los problemas que tienen los sitios de texto actuales es que funciona en el modo picoteo, es decir, dos páginas de la generación del 27, dos páginas de la generación del 28, una página de la literatura del hogar, y parece que con eso ya se nos queda la conciencia tranquila. Bueno, creo que conocer que esos contenidos en mi programación, algunas veces lo veo, pero los considero bastante secundarios. Si queremos trabajar a fondo lo que es el sentido literario, yo creo que tenemos que ir por aquí. Y este es un proyecto que prácticamente nos ocupa un trimestre. De hecho, lo vamos a hacer en el segundo trimestre. Ahora estamos con otras cosas, pero el segundo trimestre es lectura de novela gráfica, reflexión muy en profundidad de todo lo que hemos visto, y sobre todo producción de textos, tanto escritos como digitales. Eso para mí es importante. Y claro, estos videos son, digamos, vistosos, pero todo empezó con un método de ensayo-error que yo creo que utilizamos todos. Al principio, yo recuerdo las finales que les proponía el reto, iban a Google, cogían las imágenes, también, es verdad que cogíamos ya las imágenes con licencias para poder usarlas, pero luego yo mismo se daba cuenta a la hora de hacer el montaje del video que no era satisfactorio. Entonces, hicimos una reflexión y yo les iba guiando. Yo decía, pues si no encontramos lo que queremos, porque las fotos encima tienen la licencia que tienen y eso nos tenemos que acostumbrar. Igual somos nosotros los que tenemos que crear nuestro material. Y el salto de esa idea a la que habéis visto, pues está ahí, ¿no? Y yo creo que eso le da una relevancia muy gratis y a ellos les produce una satisfacción, porque luego lo ven y es curioso. Esto también, nosotros planteamos cosas que luego se nos dan un poco de las manos, ¿no? Y sobre todo nos pasa con la novela gráfica. Primero, pasan de los alumnos a los padres a los abuelos en la fe de todos. Es una cosa muy curiosa. Y segundo, los hilo trailers, antes de que nosotros los pongamos en clase como modelo, en los de otros cursos, ya los han visto y los conocen. Entonces eso, instintivamente, ya lo tienen en la cabeza y ya saben cómo tienen que proceder. A nosotros eso nos significa mucho la explicación de las cosas. Yo animaría a que nos olvidésemos del reloj y que disfrutásemos y que no es perder horas, sino es invertirlas, aunque salgan mal. Y la verdad es que luego el resultado siempre suele ser un bien. Sí, también, me gustaría ser invitados también por todo este trabajo, pero sobre todo también porque creo que este tipo de planteamiento da cabida a todo la novela y no discrimina nadie, porque en este planteamiento digo que todos tienen su espacio y pueden hacer su proceso de aprendizaje en función de sus capacidades. Esto es muy importante, porque muchas veces los recursos en las estrategias que utilizamos en el ROLA son limitantes. Entonces yo creo que aprenden dando la posibilidad a todas las personas, porque todas siempre se empiezan a ese aprendizaje, y estáis utilizando otro tipo de estrategias que son posibles y que además favorecen toda esta imposibilidad. Por eso, yo... Es que en el caso... Me sumo a esa felicidad. De hecho, ahora, me estaba acordando, por ejemplo, de una alumna pakistaní, que ya no está con nosotros en el colegio, pero yo pensé que la teníamos en tercero, y hasta ese momento siempre habíamos pensado, bueno, y Saman va a poder seguir estas lecturas, es evidente que la novela gráfica sí la puede seguir. Los textos son bastante más, digamos, adecuados, porque ya tienen que ir al gran amor. Es decir, la esencia del texto tiene que estar ahí, pero luego tiene un soporte muy grande a través de la imagen. Y entonces el proceso para las personas inmigrantes o que tienen algún tipo de dificultad es completamente distinto. Que luego van a poder hacer un análisis distinto, lo harán a su nivel, conforme a sus capacidades, pero luego pueden intervenir en bibliotrails, pueden hacer las fotonovelas como los demás, y absolutamente sin ningún problema. Esa es la idea. No, José, cuando dices que olvidas de mi reloj y que vas divertido en el trimestre, que estás diciendo efectivamente que durante el segundo trimestre te olvidas de todo lo que es curricular, bueno, a ver, esto es curricular, quiero decir, del libro de texto, ¿te inviertes el segundo trimestre completo en novela gráfica y en otras cosas? Normalmente sí. Normalmente sí. Porque... Es una maravilla. Ayer estoy precisamente, perdona, no estuve viendo hace... O sea, no estuvimos en las jornadas de la lengua hecha porque teníamos sesión de evaluación. Y una de las cosas que se comentaron en la sesión de evaluación, en la sesión de ecografía, en general de lengua, es la poca capacidad que tienen de comprensión, de pensar, de... Y yo creo que todo esto, invertir este tiempo, es importante para todo lo demás. Es curioso. Me gusta. Me gusta trabajar por bloques. Es decir, si os fijáis, en los libros de lengua, la sintaxis suele estar segmentada a lo largo de las 10 unidades. A mí me gusta agruparlas de manera que las puedo trabajar en una. Pero aquí estamos trabajando texto argumentativo, es decir, todo lo que es... Y lo podemos hacer de una forma mucho más intensa. Sí que es verdad... Bueno, a ver, por buscar un lado mal, pues que me centro en una lectura muy concreta, ¿no? Que posiblemente hay dos temas que salen en los libros de literatura, pues que igual los dejamos un poco más en el segundo plano. Pero yo soy de los que piensan que mi misión no es que se lea en el frijote. Ahora. Que sería maravilloso. Y que se puede hacer, ¿eh? De hecho, hay profesores que lo hacen y lo hacen muy bien. Y yo lo que aspiro es que con el tiempo, si ellos quieren, puedan llegar a esa lectura y entenderla, pero porque es su decisión. Entonces, a mí me gusta más jugar en este caso en su lena. Es un tema mucho más visual, mucho más atractivo. Pero sí, sí, el segundo trimestre básicamente es esto. Gracias. Bueno, tenemos que, si no, estar con la doctora. Gracias. 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 Gracias.